Bueno, el alcalde sabe que tiene en la Junta a su más fiel colaborador. El alcalde sabe que la Junta de Lucía mantiene, ha mantenido, mantiene y mantendrá la absoluta lealtad institucional. Y por tanto, tenemos que sumar esfuerzos para que esos dos grandes proyectos para Ciudad de Linares vean la realidad lo más pronto posible. Con respecto al Linarejo, al estadio municipal, ustedes saben que ya en diciembre del 2021 se concedió una importante subvención de 9,1 millones de euros, que es una parte de lo que supone el proyecto total, el resto lo pone el ayuntamiento. Estamos hablando de un 82% aproximadamente lo que la Junta financia y un 18% lo que financia el ayuntamiento de Linares. Y por tanto, esa subvención se da en el marco de un convenio, de un acuerdo, que es para remodelar el estadio vigente y en base a lo que se nos planteó por parte del ayuntamiento de Linares, que obedecía a lo que la ciudad de Linares pretendía y venía reivindicando desde hace mucho tiempo. Luego, por tanto, ese marco sigue vigente. Si el ayuntamiento de Linares necesita algún tipo de más plazo porque no se hayan hecho los proyectos o el proyecto en el plazo que estaba previsto, ustedes saben que se hizo en diciembre, tiene un plazo de 36 meses la vigencia del convenio o del acuerdo. Esos 36 meses finalizarían en junio del 2024, pero ahí estamos incluyendo redacción de proyectos y licitación y ejecución de la obra y certificación de la misma. Luego, por tanto, si no se van a cubrir los plazos o es necesario algún tipo de prórroga o el ayuntamiento plantea algún nuevo cronograma de plazos, eso es lo que estamos abiertos, es a estudiarlo. Pero sí es importante que se empiecen a dar los pasos necesarios para ir cumpliendo con los plazos que permitan, entre otras cosas, dar sentido y responder a una necesidad que los vecinos de Linares llevan y la afición de Linares lleva mucho tiempo pendiente de que sea una realidad. Por tanto, es más, tengo que decir, creo que la importancia de Linares para el Gobierno de la Junta de Lucía se pone manifiesto no solamente con estas dos inversiones, como bien decía la remodelación del estadio del Linarejo y también lo que es la cesión de activos y la financiación para que el Parque de Santana se ponga al día en cuanto a las necesidades de su mejora y su reforma, sino es que los 15.300.000 euros que suponen al más inversiones están ingresados en el ayuntamiento de Linares. Luego, por tanto, lo que queremos es que tanto una cosa como otra avance. El marco jurídico presupuestario temporal que no hemos marcado es el que está firmado, el que está acordado, el que ha supuesto un acuerdo del Consejo de Gobierno y el que ha supuesto una transferencia de crédito directo al ayuntamiento de Linares. Entiendo que cualquier planteamiento que se aleje de lo que se ha aprobado va a suponer demora y va a suponer la necesidad de partir de cero. Creo que Linares no está para partir de cero. Linares tiene que continuar, dar continuidad a todo aquello que ha supuesto el proyecto de ciudad y que supone, por tanto, apostar por reivindicaciones históricas del municipio de Linares. Gracias por ver el video.